SONRISA Algo en tu cara me fascina, que algo en tu cara me da vida En tu sonrisa, en tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, que algo en tu cara me da vida En tu sonrisa, en tu sonrisa En tu cara veo cosas que no dejo de mirar Tú justo en esa dulce pierna no dejo de imaginar No dejes de sonreír Te lo pido por favor que esa sonrisa hermosa Es la que quiero yo Es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Solando sonritos Sonriendo y bonita No te me pongas triste Alegra tú mi vida Empieza a sonreírte En mi mente imagino Que estás a mi lado Mientras más sonríe Mientras más sonríe Algo en tu cara me fascina 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 Que toca el everybody Everybody, que toca Sonrisa, esa sonrisa Que la tengo risa Cuando tú sonríes La pienso en risa No te me pongas seria Que me deja levantar Que eres como un ángel Con tu bella sonrisa Ay, tu sonrisa Mi sonrisa Mi sonrisa Tu sonrisa Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te quiero dar Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te den muy bien Conmigo, conmigo Por acá, por acá Por acá Y la vida Es que se siente orgulloso Conmigo, conmigo Sube, sube la mano 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 Dónde la amarilla, lo baila Ramón, aquí en las peles, me quedo yo, con las mujeres, que lo están bailando, y los caballeros, que están gozando, son, son, el vacilón, se fue a una rompón, aquí me quedo yo, en el norte del río, se fue a una rompón, el discrepo, con un marincón. Y la cintura, estoy meneando, y las chiquitas, me están chequeando, se pone rompón, con el marincón, este es un merengue, primo del reggaetón. Y la ruta, me está chequeando, se está moviendo, sin parado, este merengue, suena especial, hay en un mato, que después me lo va a llamar. Yo hago una pregunta ahora, y las chicas son sinceras, pregunto, ¿dónde están las chicas doctoras? Con la cintura, con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Tu sonrisa, tu sonrisa, a mi me hechiza, a mi me hechiza, sonríe con calma, a mi me hechiza, y no tenga prisa. Tu sonrisa, sonríe que te quiero ver, a mi me hechiza, a mi me hechiza, con tu bella sonrisa. Tu sonrisa, sonríe que te quiero ver, a mi me hechiza, a mi me hechiza, a mi me hechiza. No se vuelva nadie hasta mañana Con la manita ¡Va! 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 Con sonrisa Con sonrisa mi mechiza Con mi mechiza Con sonrisa con caña No tengas prisa Con sonrisa Con sonrisa que me quiero ver Con mi mechiza Que se ve muy bien Con mi mechiza Con tu bella sonrisa Con sonrisa por aquí Con mi mechiza 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 ¡Va! 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 ¡Gracias!